Quiero dejar impresa una de las rolas que vamos a dejar grabada aquí en el recuerdo de todos y todos ustedes Y por qué no, en la grabación de la noche Vamos a entregarles el tema, se llama, se titula La linda y hermosa nueva cumbia coqueta Que bonita rola Suave, suave Con quien, con quien El, el, el papi, papi, chul La cumbia coqueta, señores De esas las que le gustan al mapichudo Suave Del cielo no hay enano Con una cartera a la mano En ella decía, Cari, no sabes lo mucho que te quiero, que te amo Y el famoso Califas Que la extraña mucho Suave, suave Hola gente, sección tercera Y no es tercera caída Sí señor Sección tercera de Chinandla Que bonita rola Como dices Diana y el Chilaquiles Hoy me se acompaña Dianita Y el famoso Chilaquiles Eh, eh Suave Sonido Aventura Filmaciones Herrera Producciones Alex Mi compadre Shadow Record Iván Cantor Que bonita rola Que bonito tema Sabor El, el, el papi, papi, chul Que bonito ritmo ingeniero No soy pandillero ni marincuano Soy tu loco enamorado Belén de parte del famoso gallero La tercera de Chinandla Sonido de la acción Germán Glacelpa Que bonita cumbia 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 Tonido Carrusel Carrusel Tonido Carrusel Carrusel Oye como dices Eh Un saludo por medio metro Sabor ¿Cómo dices? La cumbia Una de las más perronas La cumbia coqueta Coqueta Cumbia, 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 cumbia El, 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 papi, papi, chul Todo mano de la noria Teguchito Sabor Suave Suave Cumbia El, 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 papi, papi, chul De carnalitos a mis dos juniors El rey del taco 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 Mi compadre junior Cada vez Mi compadre que hoy viene cada vez Te toca carrusel, muchas gracias ¡Hálale! ¡Mi señor! Cumbia Cumbia, 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 cumbia Unido carrusel, carrusel Unido carrusel, carrusel Se va la rola Potencia latina S.D.N.Presel de Tuesday House Se va El pati chul Tonido carrusel